Música Chicos, el día ha llegado Es momento Después de tanta espera El día ha llegado Es hora de presentarles a los Funko Pops Esto es el claro ejemplo De que no hacen que gastar mi dinero Creo que hay fiesta de niños Allá afuera y a mi no me han invitado Quería mostrarles todos los Funko Pops Que había abierto ya en ese video Pero se me acaban de caer todos Así que Pasemos con lo bueno Pues bien, aquí tenemos los nuevos Funko Pops Que pude conseguir No son todos, de hecho me faltan todavía muchos Pero yo creo que ya basta de comprar Funko Pops A menos que este video llegue a 10.000 likes No, no, 10.000 likes es muchísimo lento No creo que llegue nunca en la vida No creo que sean tan buenas personas Como para que logremos esa meta O sí Muchos ya sabrán que detrás de la caja Aparecen todos los Funko Pops Que vienen de esta serie Hay algunos que no tengo Como estos tres Y este de aquí Al primer Funko Pop que voy a abrir Va a ser a Rex A ver qué tal nos va Oye, está un poco sucio Al primer Funko Pop que voy a abrir Va a ser a Rex A ver qué tal nos va con este muchacho Y aquí lo tenemos Tenemos a Rex en nuestras manos Me encanta la posición de las manitas Como de garrita Aparte su mochila está muy coqueta Me encanta Este Funko Pop es de mis favoritos Te voy a atrapar Y ya que abrimos a Rex ¿Por qué no ahora toca a su novia? Que está increíble también Y aquí lo tenemos Es increíble los detalles que tiene este Funko Pop Sus botas, su cinturón Y aparte tiene también su mochila Que es el huevito del dinosaurio Este también es uno de mis favoritos Y se siente tan suavecito Me encanta Y así es como queda la parejita Se ven impresionantes Vean Un besito Ahora toca abrir al astronauta hombre Y aquí lo tenemos Vean esto También tiene su mochilita Tiene por aquí El toquecito de su marca De su casco Es uno de mis personajes favoritos Cuando salió este en el pase de batalla Aluciné Solo vean esto Es hermoso Lástima que no se le puede quitar el casco Y por otro lado También tenemos al astronauta mujer Que también está impresionante Este tiene un detalle Y es que dice que brilla En la oscuridad No lo he probado Imaginaré que sí De igual manera tiene su mochilita Su logo en el casco Los detalles están muy bien hechos Es un Funko Pop Que vale la pena De igual manera tenemos aquí A su pareja Y se ve Impresionante Quiero hacer la prueba Quiero ver si realmente Brilla en la oscuridad ¿Quién es la mujer? Esta es la mujer Vale Vamos a probar si esto es verdad No sé ustedes Pero yo no veo que brille En la oscuridad ¿Ustedes ven algo? No Nada Me estafaron ¿Por qué no brillas? Escúchame bien ¿Por qué no brillas? Ahora tengo que abrir a Habok Este personaje te lo daban Si tenías Twitch Prime Yo nunca lo tuve Así que Solo me queda decir Que tengo su Funko Pop Porque su skin Jamás en la vida Y aquí lo tenemos Este no tiene mochila Lamentablemente Pero está increíble Este es un Velociraptor El amarillito Pero de otro color Se ve impresionante Los detalles Igual de su cinturón Bueno Esta cosa de sus balas Militarizado Me fascina No es de mis favoritos Pero Si está Entre los mejores Ahora es el turno De valor O como me gusta decirle a mí La mujer maravilla Ya saben en qué fase de batalla Salió este personaje Fue cuando estaban los superhéroes O bueno Dices que superhéroes Porque eran más actores Que superhéroes Y aquí lo tenemos A valor Es de los pocos Funko Pops De Fortnite Que tiene un pico En la mano Y es un detalle Que hay que valorar mucho Igual las botas Están muy bien hechas No tiene mochila Lamentablemente Porque el personaje Sí tampoco tiene mochila Su coleta Y me encanta mucho El color de su cabello Es una joya Me encantaría algún día Tener uno de carburo Pero creo que de carburo No hay Por lo mientras Apreciemos esta hermosura De Funko Pop Ay Nos cacharon Corre Y pasamos A los mejores Bueno para mí al menos Ragnarok Y deriva Vamos a empezar Con Ragnarok Un personaje Que yo hablé muchísimo En el canal Hablamos acerca de teorías Y al final No pasó nada Pero bueno No pasa nada Aquí lo tenemos Ya en forma de Funko Pop Y me emociona la idea Y aquí lo tenemos A Ragnarok También tiene un pico Su pico Obviamente Se siente tan 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 ligero Tan cool No sé chicos Ojalá pudieran sentir el Funko Pop Porque se siente muy suave Está muy bien detallado Su traje sobre todo Vean esos detalles Su barba azul Wow Tiene obviamente su capa Que es su mochila Por así decirlo Sus cuernos Hasta el final El color azul Creo que esta es la skin definitiva De las mejores Mi favorita sin duda Bueno No es mi favorita favorita Porque ahí Está mi favorito Pero por lo mientras Tenemos A Ragnarok Y por último Tenemos A Deriva El personaje Más emblemático De Fortnite Battle Royale Está hermoso Oh No había visto Tiene el poder en su mano Tiene el poder en su mano Veanlo Está increíble Vean sus botas Sus botas Bueno sus tenis Que tienen mejores tenis Que yo en la vida real La verdad Pero bueno Aquí está Deriva No se le puede quitar la máscara Pero si tenía el efecto De que es una máscara Porque aquí está como El hilo que lo mantiene En la cara Saben Del lado De atrás Pues ya saben Que no tiene mochila Como tal Pero el pico Es lo que más me encanta Vean ese pico Ojalá brillara En la oscuridad Y aquí tenemos A su archienemigo Ragnarok Bueno en general No sé si son enemigos Porque Nunca salen la pantalla De carga Nunca supimos Si querían Paz Paz Pegarse Puz Paz Pero por mientras Hay que decir Que son amigos Oh si amigos Amigos Por siempre No soy muy fan De sacarlos de la caja De hecho ningún Funko Pop Lo tengo fuera de caja Pero Se disfruta el momento Al menos para este video Verlos fuera de su caja Todos juntitos Wow Fortnite me quita Dinero en su juego Y también en skins De Funko Pops Impresionante Déjame saber en los comentarios Cuál es tu favorito De todos estos Igual le hacemos Un sorteo Chicos Si este video Es muy apoyado Haré un sorteo De un Funko Pop O bueno De tres Funko Pops Así que ya sabes Que hacer Deja tu like En este momento Y tres de ustedes Podrá llevarse Tres Funko Pops Una locura Obviamente estos no Porque estos son míos Pero bueno Ya saben ustedes Que hacer Si te gusto este video Dale like Comparte este video Con todos tus amigos Suscríbete si no lo estás Mi nombre es Liam Freshon Y nos vemos en el campo De batalla